hola como estan mis gaminas como estan hola como estan mis gaminas de youtube estamos en el canal para el canal el titulo del video si lo voy a enseñar a construir esta nave espacial es un cohete espacial que funciona en realidad observador pistón pegajoso bloques de slime y bloques de hierro o de iron vamos a construir este fantástico este fantástico como se ha decidido coite no lo primero que vamos a hacer tengo que decir que esta idea no voy a enseñar no voy a pensar que la diseñar no porque andaba youtube buscando videos asi super despico y me encontre este cohetito asi y y comenzamos con la construccion lo primero que tengo que hacer es poner bloques de hierro de esta manera luego agarramos el observador y ponemos en todos los lados que pusimos los bloques de hierro una vez hecho esto ponemos pistones pegajosos por lo que pusimos igual por lo que pusimos los observatorios y una vez teniendo esto a ver lo que vamos a hacer es cortar los bloques de hierro y como veis como veis los quitamos no se preocupen porque esto es normal una vez teniendo esto rellenamos esto de slime y el segundo paso es que vuelva a hacer lo mismo que hicimos con el otro lado junto pero nada más que aquí es distinto asi y esperen ya se es que se ah vale ya me acordé ya me acordé jajaja listo a ver hacemos esto luego ponemos según ponemos uno dos bloques tres bloques perdón y en el tercero en el tercero ponemos esto aquí a ver quitamos estos bloques de de hierro ponemos a ver un observador de esta manera y un pistón pegoso perfecto y ya esto lo quitamos no 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 se se en fin Ahora se va, todavía corto el video para que pues yo haga el mismo procedimiento y se va, voy a cortar el video un momento, ya, ya luego haciendo esto, esperen, ahorita que se me acaba de acordar, digan por favor, digan por, perdón, digan por los comentarios que les pareció la, la nueva intro que puse en el, en el video, no, esa era la intro por mi, bueno, tenemos una construcción de nuestro query, ya luego lo que falta es romper, este slime, y ya luego, ya luego rellenamos esto con slime, con slime y, el siguiente paso, esperen, es que me faltó aquí, es por los cuatro lados, y que más, ah, vale, y luego sería el mismo procedimiento, si el de abajo, no, poner una aquí, otra aquí, y aquí, ponemos, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, de esta manera, y luego ponemos aquí, venimos a esta parte, ponemos, seis, ven, ahí, hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y como ven, nos quedaría de esta manera, como ven, uno, dos, tres, cuatro, ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, seis, y luego rompemos estos bloques, y ya de esta manera, nos quedarían cinco, cinco bloques de slime, a ver, de esta manera volvemos a repetir el mismo procedimiento que es de abajo y hacemos el procedimiento de abajo y de esta manera ya estaríamos casi acabando lo último es poner un bloque de este lado y luego rompemos este ponemos una tipo cruz y aquí estaría de esta manera con una tipo cruz y el último paso para que quede terminado nuestro cohete es poner nuestro yankee y poner unos pequeños pasajeros para que vayan a la luna lo que sería agarrar huevos este es para los diarios para que los diarios los ponemos aquí uno aquí y uno aquí y estaría listo nuestra pequeña navecita bueno no es pequeña pero y lo único que les falta hacer para que se active esta nave es hacer este procedimiento miren y 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